Con sus 17.000 habitantes, Puerto Natales se encuentra cobijado entre el canal Señoret y el fiordo Última Esperanza. Goza de una situación privilegiada en la geografía de la región. Se dice que las cuatro estaciones del año transcurren en un día en Puerto Natales. Lluvia, sol, viento y tormentas se suceden con sus cambios de luces sobre el brazo de mar, bajo el arco iris. Un espectáculo natural auténtico. Puerto Natales está situada en la decimosegunda región de Magallanes y de la Antártica chilena. Es la capital de la comuna de Natales y de la provincia de Última Esperanza, bautizada así por el navegante Juan Ladrillero, que la catalogó como su Última Esperanza de encontrar el estrecho de Magallanes, desde el norte al sur. Puerto Natales se encuentra ubicada a 247 kilómetros al norte de Punta Arenas, que es la capital regional, y a 150 kilómetros del Parque Nacional de las Torres del Paine. Gracias por ver el video. Se encontró también el resto de este animal, que es una especie de caballo veneno, especialmente, que figureso que estaba chiquitito. Y el único pred estado natural en este caso quedaría en la zona, el tírico en medio del sable, aparte de lo que sería nosotros la de toda raza humana que hemos sido los depredadores, yo creo que de todo lo natural, mineral, vegetal y animal. De todo lo que se maneja. Exacto, de todo lo que crece se puede... Esa montaña que está ahí enfrente, la que están fotografadas, se llama Sierra del Toro. Este lugar que está acá, no estamos pasando nada. Los están despidejando. Sí, ya no queda mucho. ¡Joder! Sí. 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 ¡Qué ansiedad! Silvia, cuando pueda, me dejo que se ha caído. Están comiendo, están comiendo. ¡Están comiendo! Mira, por eso está el cóndor cerca, mira. ¡Ahhh! No. A ver, hace que sepan que él murió vida. ¿Cómo tomó? Vayan a ver qué fue lo que murió. ¿Macho macho? No, la diferencia entre macho y la hembra es una cresta. Ah. Si tienen un buen zoom y la ven... Espera, sí. Hola. ¡Qué precioso! ¿Cómo se ve en el cuadro? Están mirándonos de tortura, güey. ¡Yo! ¡Vámonos! 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 Pepe, ven Pepe, toma, toma, ven aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no